¿Qué es la primera vez que lo hicimos? La primera vez que lo hicimos es como que le dimos el material de estudio. Ahora directamente ellos solo saben y saben de qué se trata. Y como decís vos, al principio, che, a ver de qué se trata el 24 de marzo. Y bueno, ahora directamente ellos nos cuentan a nosotros qué es el 24 de marzo. Pero sobre todo destacar esto, fíjate, yo a las chicas no las conozco, en el sentido de que sé que son chicas de escuela, sé que son chicas de Berazategui, sé que son chicas que están escolarizadas, pero la verdad, no sé cómo piensan políticamente, no sé si me quieren o no me quieren, no sé si sus papás me votan o no me votan. Lo que te quiero decir es que la militancia que yo tengo y la relación que tengo con ellas no tiene nada que ver con el color político, no veo ninguna remera partidaria, no me interesa que se ponga una remera partidaria, sin embargo se acercan, me aprecian, las aprecio, trabajamos juntos por Berazategui. Pueden quejarse de Berazategui, todo lo que quieran, yo voy a ver todo lo que pueda ser posible o no. Para nosotros era un acto en donde se hacía en el colegio y después de salir del colegio era, ah sí, Malvinas, no sabíamos por qué era un acto, por qué. Y cuando empezamos a estudiar y todo eso fue como que era un sentimiento ya, porque decís, eran como nosotros, pensar que fueron sin nada, pensar que la mayoría de los chicos quedaron allá, que un montón de cosas, entonces es cuando uno habla de Malvinas es un tema importante, para nosotros cambió demasiado, es como que nos hizo madurar en un poco más de nuestra patria. La muestra me sorprendió muy gratamente, estoy muy emocionada, era algo que yo no esperaba, no sabía que iba a ser una cosa tan hermosa, y me llama más que nada la atención la capacidad de creatividad que tienen cada uno de los colegios, se ve que son chicos que están bien enseñados, que están bien educados y bien orientados, eso es muy importante. Lo que ya sucedió lo tenemos que recordar, no lo tenemos que olvidar, y lo que hacen a diario, lo que hacemos junto con ellos a diario, hay que sostenerlo para que nuestros hijos puedan vivirlo de la manera que estamos viviéndolo, como lo estamos construyendo. Recordar y pasar por el corazón cada una de las imágenes que buscaron los chicos, para que el ejercicio de la memoria sea una constante y una lucha cotidiana, es un placer, es un orgullo estar acá, la verdad que es muy emotivo y nada, un orgullo. Hoy veíamos stands que hablan de la democratización de la justicia, de la ley del voto a los 16, muchos de ellos van a votar dentro de muy poquito, la ley de medios, el matrimonio igualitario, todos temas que para ellos son actuales, que los viven, que los debaten, que los analizan, y que tienen que ver con esta participación que tienen a Cámara Sategui, y que como decía Juan, la verdad es que nosotros estamos más que nada para ser una herramienta y garantizarles a ellos la posibilidad de que lo puedan hacer día a día con tranquilidad y libertad.